Mediante impresiones en tercera dimensión generadas con ayuda de tomografías, especialistas mexicanos están diseñando implantes para colocarlos en pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas o con cráneos dañados por enfermedades de tipo oncológico. En entrevista para Notimex, Leopoldo Ruiz Huerta, ingeniero que forma parte del equipo de investigación, explicó que el implante 3D se diseña de acuerdo a la lesión del paciente. Lo que hicimos fue tomar esa información digital proveniente de la tomografía, nosotros hacer una representación virtual de cómo debería de ser este implante y a partir de ese diseño de implante generamos un molde y entonces con el expertise que tiene este laboratorio nacional en el manejo de técnicas de manufactura editiva, jugamos con las características particulares que requiere ese molde para permitir una polimerización adecuada de este material que es el politil metacrilato que se utiliza en el paciente. Todo este resumen nos ha permitido al día de hoy haber trabajado en nuestro caso más ágil en 15 horas para tener un implante. Dicho implante no solo resulta más accesible en términos económicos para el paciente, sino que ofrece mayores facilidades al cirujano encargado de colocarlo, pues se ajusta más a las dimensiones de la lesión que se tiene en el cráneo. Entre más fidedigna o entre mayor información tengamos de la tomografía, es relativamente más sencillo hacer un implante que puede casar de manera perfecta con la lesión. Es ahí donde la ingeniería, todas las técnicas de diseño, los procesos de manufactura tienen una cabida muy muy interesante en términos de poder ofrecer al paciente una solución mucho más adecuada a su propia lesión. Esta técnica ya cuenta con algunos casos de éxito. Sin embargo, aún se encuentra en protocolo de investigación conjunta entre el Centro de Ciencias Aplicadas y de Desarrollo Tecnológico de la UNAM y el Hospital General Dr. Eduardo Liseaga. Con información de Arturo Moreno y Raúl Adorno e imágenes de Jaime López, Notimex.